Yo decía, entre mañana y el lunes, Boca define el tema del arquero. ¿Por qué es una bomba? ¿Quién es el arquero? Vamos con nombre, no me hagan nada. Esto es una guate. Perdón, no me la venden de ti. Ahí viene a Chalice. No me la venden de ti. Júgate. Atrás de un árbol con otro papel, dale. Ya lo hizo miembro. ¿Verdad que Federico? Estudiante tiene arquero. Ahí va, perdón. Está bien. Listo. ¿Quién es el arquero de Boca? Para mí, la semana que viene, Boca termina de cerrar la incorporación de Mariana Andujar. ¿Y cuál es la bomba? ¿Y la bomba o cuál? Ahora son todos canciones. Ahora la tenían pa. ¿Por qué no me dijeron ayer? Ayer estaba caído. No, ayer estaba caído. Rená, Rená. No, yo no voy. Si Mariana Andujar... Ayer estaba caído, Renato. Andujar se olvidó cuando Walt Disney dejó un par de micrachos allá. Con Carlos se vuelve. Ayer estaba caído. Hoy, los cuatro millones aparecieron. ¿Te digo? No. Yo estoy indignado. Lo de Tevez lo sabían todos. ¿Te estoy marcando vos? Ya lo sé, por eso, explícanles vos. El pelado le saca cuatro palos, pero además está discutiendo la forma de pago. Los quiere todo uno arriba del otro. Andujar se atiene los números del contrato y se vuelve de Estados Unidos el lunes para que lo podáis hacer a Boca. O sea, juega el primer partido, juega el domingo y vuelve el lunes. El lunes viene a Boca.